Vamos a calcular la distancia de aterrizaje del Falcon 900 B en el aeropuerto de Alicante, para eso tenemos el Airport Planning Manual del Falcon 900 y en el AIP España en Alicante tenemos que está a cuarenta y tres metros, ciento cuarenta y dos pies y treinta y un grados, aunque para aterrizar la temperatura no nos va a influir. Bajamos para acá y tenemos maximum landing weight, diecinueve mil cincuenta y un kilos o cuarenta y dos mil libras. Si vamos aquí, yo ya sé que está en la página dieciséis, fijaos, takeoff, me he pasado, es en la quince, no takeoff, me he quedado corto, aquí tendremos landing, pues no estaba en la dieciséis, estaba en la diecinueve, landing all models, vale, entonces yo puedo con control imprimir pantalla, abrirme un visor, podría ser el paint, lo voy a hacerlo con otro que se llama IrfanView, con control v lo voy a pegar aquí y voy a recortar esto, para poder trabajar en este caso con IrfanView con control y y con control c me voy a pegar en excel, aquí, tengo unas rayas dibujadas por si acaso, voy a pegarla aquí, control v y botón derecho enviar al fondo. Bien, vamos a hacer esto grande, fijaos que aquí tenemos el landing weight, hemos dicho cuarenta y dos mil libras, entonces cogemos esto de aquí y nos vamos, vamos a hacer lo grande con el zoom, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, pues bueno, tenemos cuarenta y dos mil libras, que es más o menos diecinueve mil y pico kilos, hay que quitarle el zoom con escape, vengo aquí y me voy a cuarenta y dos mil libras, que será esta raya y la extiendo hasta la altitud de aeropuerto de aeroligrante, que la podemos redondear a cero, si fuera Madrid, que son dos mil pies, pues iríamos a la siguiente rayita, si fuera un aeropuerto de estos mil pies, tendríamos que interpolar una intermedia, bien, veis que baja recto por esta de aquí, pues cojo esta vertical que ya tengo puesta más o menos, y lo pongo aquí, voy a hacer un poco más de zoom, todo esto no es muy exacto, está basado en gráficas, pero bueno, podemos hacer bastante zoom en este caso y ver que, pues eso, está aquí y esto, hemos dicho cuarenta y dos mil, bien, y esto más o menos nos pillaría por aquí. Vale, pues esto tenemos que bajar, como el ejemplo, hasta esta línea de aquí. La gráfica nos permite, nosotros estamos calculando para viento cero, porque estamos hablando de la distancia de aterrizaje oficial. Pero bueno, esto nos permite, si estamos calculando en un caso específico que vamos a aterrizar en Alicante, pues saber con qué peso salimos, en vez del maximum landing weight, y luego, si tenemos viento en cara, nos iremos hacia arriba por la raya correspondiente por la que interpolemos, tenemos viento en cola, nos iremos hacia abajo, en este no, este no es el caso, con lo cual, seguimos bajando recto, por nuestra rayita que era esta, y aquí tenemos la landing distance, arriba la tenemos en metros, que serán mil, cien, no llega a mil ochenta metros, y abajo sería en pies, tres mil quinientos. Bien, fijaos, la distancia declarada de aterrizaje es uno coma sesenta y siete por la distancia que el avión necesita para aterrizar, y aquí nos da una herramienta gráfica para poder multiplicar por uno coma sesenta y siete, de acuerdo, entonces podemos bajar aquí, y utilizar esto de uno coma sesenta y siete para, perdón, se me ha ido, bajar recto, y sacar abajo del todo, vale, esta es la distancia que necesita el avión para aterrizar, y si siguiéramos hasta abajo del todo, tendríamos la distancia multiplicada por uno coma sesenta y siete, y si nos desplazáramos por una raya de estas, nos iríamos a la distancia multiplicada por uno coma noventa y dos, uno coma noventa y dos es lo que necesita para aterrizar en mojado, que es uno coma quince por uno coma sesenta y siete, o sea, la distancia declarada de aterrizaje es lo que necesita el avión para aterrizar, que sería dos mil noventa metros, más o menos, multiplicada por uno coma sesenta y siete, y la distancia mojado sería multiplicar eso por uno coma quince, no, teniendo calculadoras no tiene sentido utilizar estas líneas, podemos coger este número, multiplicarlo por uno coma sesenta y siete, y esa será la distancia declarada de aterrizaje en seco, y multiplicarla por uno coma noventa y dos, o multiplicar la que teníamos por uno coma sesenta y siete por uno coma quince, y tenerla de mojado, vamos a hacerlo en el excel, vale, vamos a poner mil noventa, mil noventa, y multiplicamos esto por uno coma sesenta y siete, tendremos la distancia de seco, y si multiplicamos esto por uno coma noventa y dos, tenemos la distancia de mojado, que lo que se iba diciendo es que es lo mismo que multiplicar la de seco por uno coma quince, es más o menos lo mismo, exactamente no es uno coma noventa y dos, exactamente es uno coma noventa y dos y un poquito más, pero vamos, la distancia es la misma, esta es la distancia de aterrizaje a declarar en mojado y esta es la distancia a declarar en seco.